En el mundo de las videoconferencias, Zoom es el rey indiscutido hasta el momento por la masificación del servicio que proveen. Pero hay otras maneras de hacer también videoconferencias y hay empresas que están desarrollando distintos software con pequeñas variantes. En un mundo que crece, en una industria y en un segmento que está constantemente creciendo en este último año y para adelante, vamos a ver cada vez más como este tipo de empresas empiezan a generar productos un poco más de nicho, videoconferencias con algún toque especial. Hoy día vamos a ver una aplicación que está recién en ciernes naciendo que ofrece un servicio un poco distinto que me gustó bastante, sobre todo pensando en quienes ofrecemos nuestros servicios online en modelo de consultoría u otros. El producto se llama Meat Butter. Mi nombre es Roberto Castro y te doy la bienvenida al Productivista. Y aquí estamos en la página principal de Meat Butter. Smooth and Interactive Virtual Workshops. El concepto de workshop o de sesión de trabajo va un poquito distinto al uno a uno. Puede ser un uno a uno, pero está más enfocado en generar cierto tipo de trabajo específico. Eso nos da un poco la señal de cuál es el foco de Meat Butter. Aquí puedes ver un poco la interfaz también distinta, un poco más juvenil, quizás más lúdica, que es lo que es Zoom definitivamente. No sé si uno es fan o no de esto. A mí no me convence mucho, pero a medida que la he ido usando me estaba acostumbrando un poco más a verla así. Y el llamado central es Online Collaboration, colaboración online hecha simple. ¿Y qué características me han llamado la atención que ofrece Meat Butter? Primero, Timebox Agenda. Una agenda como esto aquí, mira, mira esta línea que se va moviendo. Esto tú lo ves en la reunión. ¿No te ha pasado que a veces vas a tocar un tema en la reunión para el cual tú en tu mente tienes 5 minutos o 10 minutos? O tal vez ni siquiera tienes tiempo y dices juntémonos una hora haciendo el análogo con lo que eran las reuniones físicas. Y no tienes claro qué vas a revisar ni cuánto tiempo vas a revisar cada cosa. Bueno, aquí te sale visualmente en la pantalla qué temas estás viendo, qué temas estás hablando. Puedes mencionar también quién tiene que hablar del tema, el tiempo total y cuánto va transcurrido. Muy visual, muy claro para quienes obviamente están buscando optimizar el tiempo que usan en este tipo de sistemas. Y aquí puedes moverte a la siguiente, Sales Update. Cada uno tiene un minuto. Imagínate qué maravilla si tienes un equipo de trabajo y puedes decirle cada uno tiene 1, 3 o 5 minutos para actualizarnos en lo que estás haciendo. Y tienes esto corriendo. Todas esas personas que siempre hay alguien que se toma todo el tiempo del mundo y empieza a contar la historia de su vida en su update de trabajo. Bueno, aquí es imposible porque están todos los miembros del equipo viendo cuando termina y sabemos quién viene a continuación. Me parece muy buena adición de MidBatter. Encuestas. Encuestas fácilmente integradas al sistema donde tú puedas poner las opciones y votar y ver los resultados en directo. Ya sea tengas que elegir algo relacionado con el trabajo, votar cómo tomar una decisión, por ejemplo, o cómo seguir con algún tipo de proceso, cliente, etc. Puedes hacerlo directamente en la aplicación y muy fácilmente y se va viendo ahí mismo los resultados. Y adicionalmente también importante, esto lo he visto mucho en las aplicaciones que hacen para los colegios, para los niños. Esto es muy importante porque permite que las personas levanten la mano para hablar. Nada peor que estar todos escuchando a alguien y de repente alguien enciende el micrófono y habla encima porque interrumpir online con el lag que hay, los desfases, es muy muy complicado y engorroso para todos. Por lo tanto, en este caso tú puedes decir que tienes un comentario, una pregunta, una idea, etc. Y el anfitrión de la reunión puede ir tomando estos y dándoles espacio a cada uno de ellos para que pongan sus ideas y tomen el micrófono para hablar. Y aquí estamos dentro de mi Meet Butter y tienes aquí los Rooms y los Settings. Eso es todo. Eso aquí está mi nombre, Rooms y Settings. Eso es todo lo que hay en esta ventana. Vamos a crear un nuevo Room, una nueva sala. Voy a poner un nombre. Vamos a hacer una consultoría. Hosted by Roberto. Puedo subir aquí una foto. Y efectivamente ahí subí una foto bastante fácil para ponerle a mi salón. Uno podría construirse estas fotos más específicas en Canva si quisiera, con títulos y cosas. Y vamos a crear la pieza, la sala. Sala es la palabra. Y aquí estamos. Consultoría número 2. Bien poco creativo mi nombre, pero esta es la sala. Tengo una sala de espera. Donde llega la gente antes de iniciar la reunión. Esto es muy importante. En Zoom tú lo puedes habilitar, pero la sala de espera no tiene mucha personalización. En este caso tú puedes... ¿Qué puedes hacer? Puedes tener una foto para la sala de espera. Puedes hacer un request to join. El pedir entrar, ¿no? Un knock-knock. Que la gente de alguna manera como que haga knock-knock en la sala para entrar. Y puedes incluso poner música. Así que vamos a poner una música. Vamos a elegir alguna al azar. Y vamos a ver cómo se ve la sala de espera. Ahí está. Cuando alguien llegue a conectarse conmigo, en este caso a la consultoría o a la reunión que sea, va a llegar a esta pantalla. ¿Qué otros elementos tengo acá? Aparte de la sala de espera, tengo la agenda. Clave, ¿no? Si yo quiero armar una agenda, por ejemplo... Entonces tengo clara mi agenda aquí para poder ver la persona que está asistiendo a la reunión con cada uno de los tiempos que va durando. Puedo seguir agregando o puedo limpiarla. Es el caso de la agenda que va a estar visible para todos los miembros de la reunión. Tengo timers también. Preview. Y ahí está sonando. Como música de ascensor, ¿no? Y ahí nos vamos a tomar el café. Y todos sabemos que estamos en un coffee break en la reunión. Y no hay que estar haciendo ninguna otra cosa en el chat ni nada parecido. Así que es bastante práctico también. Y en los recaps, que aquí no tengo ninguno, pero dice todo lo que se converse en la reunión, todos los resultados de las encuestas y todas las grabaciones van a estar aquí disponibles después de la sesión. Por lo tanto, si tú tuviste una reunión donde se tomaron decisiones, se escribieron cosas en el chat, se dijeron cosas que hay que hacer referencia, está todo guardado aquí en recaps. Y ahora para ver como ejemplo vamos a comenzar una sesión, en este caso la consultoría 2. Vamos a ver aquí cómo se ve desde el punto de vista del anfitrión de la reunión. Me sale, como siempre, todos los micrófonos y las cámaras disponibles. Vamos a habilitar el micrófono y la cámara. Y vamos a, aquí estoy viendo la otra cámara. Esta es la cámara web que tengo conectada, no la que estoy allá grabando. Me van a ver doble en este caso. Y voy a incorporarme a la sesión. Puedo aquí a mano derecha start, comenzar la agenda. Problema, definición. Tenemos 5 minutos para ver el problema y la definición. Y ir avanzando a los otros temas o retrocediendo. Y finalmente aquí a mano derecha abajo tenemos el home, tenemos la agenda. Si queremos cambiar o agregar, tenemos los timers. Si queremos seguir agregando, tenemos las encuestas también para crear. Y los breakout rooms si es que queremos sacar a la gente afuera. Finalmente, como esta es una aplicación en desarrollo que está todavía en pañales, pero está bastante completa. El costo de usar la aplicación es completamente gratis. Por lo tanto, si tú estás probando distintas maneras de reunir a tu equipo y quieres darle una prueba a esto, te la recomiendo de todas maneras. Te creas la cuenta en 5 segundos y puedes ya empezar a invitar a gente a tener reuniones y ver si tiene algún valor para ti o no el usar una herramienta así. El modelo de negocio, dicen ellos, es que van a cobrar por características encima de lo que están ofreciendo acá. Por lo tanto, si tú lo que ves te gusta, muy probablemente puede ser que puedas mantener este plan gratuito en el tiempo y a medida que ellos van creciendo en usuarios, van a ir agregando nuevas funcionalidades por las que eventualmente van a cobrar. Cuéntame entonces qué te parece MeetBatter. Cuéntame también si conoces otras aplicaciones nuevas que estén haciendo este tipo de productos de videoconferencias para nichos más específicos para que vayamos conversándola en los comentarios. Y te invito como siempre a registrarte aquí al productivista.com. Abajo deja tu nombre, tu correo electrónico y te doy la bienvenida a una comunidad de productivistas hispanoparlantes a lo largo de todo el mundo.